Cuando el panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando, la canción que más me agradé El luto llévelo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven, con una banda tocando Canten, no lloren muchachos, que lleno de estar gozando Y si al correr de los años, mi tonta está abandonada Que aquella cruz de madera, ya la encuentran destruzada Remarque las inicianes, que aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Y es el cuerpo de las Carolinas chiquitas Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós y lindas señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tonta está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destruzada Remarque las inicianes, y aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!